La vida, la vida, la gente quita el dolor Eres el complemento, mi vida, el dolor Me quiero, mami, así, y tú me haces conmigo ¡Ey! 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 ¡No me está buenante! ¡Puérate la bandera! El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor